¡Hola, hola! Les saluda su amiga Esmeralda de Fuego en la Cocina. ¿Cómo están todos ahora que ya estamos en el 2018? Acuérdense que sí, se están preguntando. Esmeralda parece que acaba de subir unas 4 o 5 libras. No se lo crean. Acuérdense que por ahí dicen que cuando uno está ante la cámara siempre lo hace ver un poco más llenito. Así que no me critiquen, no me juzguen toda la comida que comí en estas fiestas navideñas y pueda bajar un poquito esas libras. Pero estoy aquí porque fíjense que está haciendo un frío y creo que es hora de presentarles este pan estilo sourdough. Y vamos a hacer una sopa de almenjas. Nos vamos a hacer ahora una sopa de clam chowder. Riquísima la sopa, se los voy a recomendar. Y para todos ustedes que piensan que híjole nunca la he hecho, se mira muy difícil, estoy yo aquí ante ustedes para enseñarles paso a paso para que ustedes también lo preparen. Está siendo demasiado frío, en estos días va a llover, eso creo que está ideal. Para que cuando lleguen a su casa preparen una sopa que en realidad de empezar a terminar, son como 20-25 minutos, requiere mucho, así que hay que comprar su pan preferido, el mío es estilo sourdough. Y hay que seguirme y vamos a ver cómo preparamos esta sopa riquísima ahora este día. Así que sígueme, no te vayas desde el principio al fin para que seas testigo de qué fácil puedes hacer tú también esta receta riquísima. Bueno hay que empezar con 2 tiritas de tocino ya cortado, aquí tenemos 2 de apio, tenemos un poco de cebolla, un poco de zanahoria, 4 papas pequeñas ya cortadas en cuadros, aquí tengo un poquito de queso, tengo aquí un poco de perejil y tengo cebollitas verdes y tengo una taza de leche, aquí voy a necesitar 3 cucharadas de mantequilla, acá tengo un poco de harina, tengo 2 ajos, tengo perejil seco, tengo sal y pimienta, tengo mi aceite de oliva, la pequeña olla que voy a utilizar y tengo pan estilo sourdough pequeño, vean lo que rico se mira eso y obviamente las estrellas de esta sopa. Tengo 3 latas, no vamos a utilizar todas las 3, más si ustedes quieren hacer un poco más pues agréguenselo todo, serían clams. Estas 2 latas pequeñas ya están aquí las almenjas, este cortadas y estas están un poquito más o más enteras, perdón, así que vamos a utilizar los 2, este caldito vamos a dejar para reservarlo y incluírselo en unos segundos, así que hay que empezar a cocinar. Bueno empecemos por a poner el fuego a mediano, no tan alto, vamos a agarrar un poco de nuestro aceite y le vamos a incluir si eso media cucharadita, vamos a agarrar nuestro tocino y se lo vamos a agregar. Y bueno de una vez le voy a agregar mis papitas que acabo de cortar, ¿verdad? Y ya cocinando eso me gustaría enseñarles que aquí vamos a retirar el clam, las almejas de esta lata. Reservando el jugo de las almenjas para agregarlo a nuestra sopa en unos minutos. ¿verdad? Aquí también tengo estas que son, toda completa no está cortada, se ve de esta manera. Igualmente no se las tienen que poner todas si ustedes no quieren. Yo le voy a agregar por lo menos 3 cucharadas. Bueno después de unos minutos seguimos, aquí tenemos nuestros 2 dientes de ajo ya cortados y picaditos finamente. Aquí tenemos nuestro perejil seco, es media cucharada. Esto huele riquísimo, riquísimo. Entonces hay que dejarlo por otro minuto. Aquí tenemos 4 cucharadas de harina, se la vamos a agregar. Bien, acuérdense que reservamos aquí el juguito. Se lo vamos a agregar, le vamos a agregar la primera y la segunda. Y bueno aquí mismo también me gusta de una vez agregarle mi taza de leche regular. Una taza se la vamos a agregar. Y hay que seguir mezclando. Y hay que seguir mezclando. Ahora le vamos a agregar. Ahora le vamos a dar una volteadita aquí. Y bueno la vamos a tapar por unos 5 a 7 minutos para dejarla hervir. Después de algunos minutos me gusta volverle a abrir y asegurarme que le estamos dando unas vueltecitas aquí para que no se nos pegue nada. Esto huele riquísimo. Bien y para el último paso a mi me gusta agregarle estas cebollitas verdes que había preparado aquí. Un poco de perejil. Verdad y hay que reservar un poco para decorar nuestro plato para el último. Entonces vamos a menearlo un poco y lo último que me queda si te estas preguntando. Que paso con las almenjas? Aqui estan veanlas. Entonces por ultimo a mi me gusta agregarse las. Ya el caldo, ya la sopa esta, tiene un sabor tan riquisimo. Ahora y todavia ni siquiera le habia agregado las almenjas que son las mas importantes obviamente. Entonces no puedo mas este pedazo estilo sourdough, este pedazo de pan. Les voy a enseñar como cortarlo, me imagino que ustedes ya saben, es un mini. Mini sourdough, uno muy pequeño porque el otro estaba muy muy grande. Asi que le doy otros 5 minutos tapadito a esta olla para servirlo y entonces ahora si disfrutarlo en este dia tan tan frio. Riquisimo. Bueno que te parece que me acompañes a cortar este pedazo de sourdough? Porque nuestra sopita ya casi esta como siempre muriendome de hambre yo por este lado. Y bueno aqui mismo le vamos a abrir la tapa, entonces nos va a quedar de esta manera. Hay que chequear nuestra sopa porque creo que ya esta lista, pero vean que riquisimo esta este pan. Ya corte y prepare mi pedazo de pan. Veanlo, entonces estoy lista para cambiar de cuchara. Y ahora si aprovechar esta sopa riquisima que acabamos de hacer. Y ponerla aqui en mi pedazo de pan. Bueno estamos listas para pagarle aqui a nuestro sartén. Esto ha quedado increible. Esta ideal para este dia que parece afuera que hasta va a llover. Entonces hay que aprovechar verdad. Y vamos a servirnos un poquitito de esto aqui a nuestro pan. Música 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 Bueno que te parecio? ¿Crees que tu tambien lo puedes hacer? Estamos en este frio con dias que estan lloviendo. Asi que entonces hay que preparar esto riquisimo. Vean que rico ha quedado. Esta la papa suave. Esta el tocino que le da un sabor increible a esta sopa. Que no puedo mas. Esta todo todo muy muy rico. Este pedazo de sourdough que me encontre pequeño. Es un mini sourdough. Esta especialmente. Esta perfecto para lo que iba a hacer ahora. Música No puedo mas. Tengo mucha hambre. Tengo mucho frio. Asi que te los recomiendo. Si no estas suscrito a mi canal. Te da fuego en la cocina. Si te gustaria seguirme en instagram. Pues te invito. Ahi estamos detras de las camaras preparando algo riquisimo. Asi que me encanta esta receta. Si piensas que no la puedes estar. Estas muy equivocada. Muy equivocado. Esto esta tan simple. Asi como yo te lo presenté. Vuelvelo a hacer paso a paso. Sigueme. Y no te lo pierdas. Si nunca lo has hecho. Te estas perdiendo de una sopa increible. La verdad. Mandame tus fotos. Porque se que lo vas a hacer. Y pues muy pronto estoy de nuevo con ustedes. Me gusta que. A ustedes vengan y me comenten. Y me sigan. Y me manden fotos. Diciéndome mira lo que hice. Hice un desayuno. Asi que se los agradezco la verdad. Yo se que tienen de mucho de donde escoger. Yo en el 2018. Les voy a traer. Las increibles. La verdad. No se porque voy a hacer un video. No se porque. Voy a hacer cosas que ustedes ya saben. No. Porque me aseguro que ustedes las hacen mejor que yo. Asi que yo les voy a presentar platillos. Platillos increibles. Que ustedes van a decir. Wow. Nunca lo habia visto. O quizas nunca lo he hecho. Pero como. Yo se los presento. Y va a estar tan simple cada receta. Que te va a encantar. Asi que te invito. A estar atento. Atento a este canal. Para las cosas que vienen. En estos siguientes dias aqui. Déjame te lo demuestro una vez mas. Y hay que darle una probadita. Para ver como nos quedo. Esta increible. Te dejo con mas fotos. Te dejo con mas videos. Que tu tambien. Lo aproveches. Y te salga tan rico. Como me salio a mi. Mandame tus fotos. Te quiero. Soy Esmeralda de fuego en la cocina. Y te veo muy pronto. Los abuelos. Los abuelos. Los abuelos. Miyo. Esmeralda de posiPA R dramas. Estahamos ab aluminum. Gracias por ver el video